Julio 28 en casa del dealer, en casa de Idael, con Marlete aquí, dime Marlon, para enseñarte a los bichitos y soltar unos palomitos en el aire para verlos y eso, los campeones, aquí sigue lo mismo, aquí está el aliblanco grande, el aliblanco, vamos con una tremenda muda ahora, y todo el aliblanco grande, este palomo es un ejemplo, esto es un triángulo cerrado para el palomo ese, se casaron dos hijos, salió la triángula abierta, la triángula abierta se le brilla para el palomo y sale el aliblanco que jugó este, está dado ya aquí el palomito que están muertos, este es otro triángulo cerrado más también, el mismo diario del palomo ese, otro triángulo cerrado más, a ver si se pone bonito, otro triángulo cerrado más, este aquí, este viene siendo un nieto del aliblanco grande, este es el turbo, este es el turbo, este es el turbo, estos son ya establecidos, probados, se los ha sacado, en la otra casa del aliblanco grande, entonces este es el turbo, este es el aliblanco grande, pero con una hija del aliblanco grande, pero con una hija del aliblanco grande, se tiene la mezcla de dos en uno, con una paloma chamaco, si tienes una paloma, está en peladito la nariz, está en peladito la nariz, voy a la palomita que va a ser cualquiera, se vea el mejor, más convencido, entonces esta aquí, esta aquí es una paloma hembra, esta es, esta paloma es una espéuna, del triángulo abierto de la negra, pero esto es como alirrojo, una F1 del triángulo abierto de la negra vieja traída allá para la negra vieja de triángulo esa es una F1 de esas esta es una de triángulo cerrada pero para alirrojo es locura el triángulo abierto se le mete a el triángulo abierto se le mete a alirrojo y salió ese triángulo cerrado también de eso este es un hijo de alirrojo es locura también huevito hembro un hijo de alirrojo es locura con un triángulo abierto el alirrojo abierto manteniendo el mismo trabajo la misma palomita de ustedes de toda la vida esta es también también es de lo mismo pero bueno no es nada dirían que esta es la mamá de los dos esta paloma azul la mamá es una paloma anilla por elger de las palomas con sanguínea para arriba de las palomas francas se la metimos al criminal han ligado bien las palomitas francas aquí me quedé con esa paloma me quedé con ella que si es el criminal un palomo que traigo allá y esta esta ligando con un palomo que siempre le hemos sacado ahí y esta para afuera siempre para arriba de los de ustedes esta es del tiro de otra forma por un poco de vicio también esta es la mamá del 3 de la liblancos esa es la mamá del 3 puso un huevo ahí este es el tiro de los transformes igual esta es hija de la lirojo locura con la barri chocolate hija de la negra con el barri chocolate de la liblancos y entonces ese mismo tiro es este tiro es el tiro de los transformes es este tiro también el tiro de los transformes entonces ya aquí todos esos 3 son hijos de la lirojo locura con la barri chocolate y esa hija de la negra con el barri chocolate de la hembra ahora la hembra aquella se le mete a la lirojo locura de nuevo que es este y sale este que es un F1 una hija para los padres y sale este que es el F1 y ese es un conno con sangría este es un F1 como le quieras decir el F2 es con la hija y esa es la lirojo locura mejor lo diseño que tiempo tiene el palomito este año este palomito no sé si necesito un número ahora necesito una mentira pero 7 o 6 años está entero y ahí ando bien y todo por ahí anda ahí este es el mismo tiro del del 2 el mismo tiro del que esta robando de arriba de la competencia este es mas chiquito no? mas chiquito si en tiempo tu dices? si en tiempo mas chiquito pero lo has probado también en el aire lo vendí con tu pechón y lo recuperamos y lo recuperamos para atrás y ya nos quedamos con el ahí porque ya tenemos el hermano como quiera volando de arriba tenemos otra gente de Yosanki es hermano también de ese de mamá y papá y anda con 20 y pico de altura yo creo que se lo va a competir Yosanki tu sabes ya hay andado hay otra hembra por ahí también el caso de Neito de Tampa que también está bueno también que está contento con la paloma este es el papá el papá de los del 2 o el papá de este también esto me lo pongo que es muy bonito vamos a entomudando vamos a ponerlo bien voy a ponerlo que se ve bien ahí cuñecón ojo bien rojo bajito este es hijo del alirrojo este es hijo del alirrojo es locura también pero con una hija del alirrojo grande es el palomo este esta es una velocidad bien dura este es el Mercedes-Benz hijo del alirrojo viejo tu si lo hubieras abajo si 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 no no esto es un chubo en el aire ese hijo del alirrojo viejo probó palomos que fueron funcionales palomos funcionales este es el cuña este es el papá este es el papá del palomo cenizo que tuviste allá arriba se había picoteado allá arriba ese es el papá 45 palomas también cogía y palomos de barrio funcionales este también es alirrojo locura y la negra vieja esta es la triángula abierta del alirrojo locura la palomita ceniza esto con una paloma le entra por atrás el cenizo marito allá al San José también una de las del alirrojo locura hermana del otro lo del F2 vaya el F2 que tú le dices hermana del F2 un desbaratá un desbaratá una paloma que tiene una rapidez en la sala de madre y esta es una F1 también al triángulo abierto es hermana de la que está allá abajo de la azul alirroja blanca que va hasta abajo es esta paloma que tú veas esa paloma que tú veas esa paloma que tú veas la historia desde ahí este fue el que castigó al elegido allá en el barrio unas cuantas gente ahí este paloma es matador bien matador de verdad compitió compitió paloma en competencia este hijo del F2 con una hija del alirrojo locura entonces este se le mete se le mete este hijo duro hijo del duro pero con una hermana hija del F2 también la hermana hija del F2 pero con un palomo azul de allá tú sabes de los palomas del Nene Perlú y eso que tienen ya el Capone empedrado policlínico palomo eso por eso el elegido dice que tú tienes de las palomas de él pero en realidad son el Capone no tiene que ver con lo que él tiene el Capone también este viene siendo un triángulo abierto para el F2 este es otro triángulo abierto para el F2 también el azul moqueado este otro triángulo es el mismo tiro es maloso este es el Meloso este es hijo de un F2 del Alirrojo se pone a brincar allá arriba y la cola la tiene todo arriba y la cola arriba tiene una cola doblad dura bien dura este es hijo del F2 del Alirrojo pero con la barria de chocolate es hija de la Negra con barria de chocolate una hija, esta es una hija duro, la azula, la hija duro, una hija duro con una hija del pinto, esta aquí, esta es hermana el cuña, esta también ha dado buenos palomitos aquí arriba también, ha dado buenos palomas, esta también es alis rojo con negra abierta, y esta es la triángula abierta del aliblanco grande, pero también con sanguínea de los negros también, y con esta con la que ha cerrado los triángulos cerrado el aliblanco grande, está linda la paloma esa, está linda, esta es la mamá de la paloma negra que salió allá en la casa de Carlos del Bory, te acuerdas aquella paloma esa, de la paloma negra pintada de Mahona, si, 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 que ha ido, yo la grababa para el de mí, está la mamá, esa de allá del barrio de Bory, kilométrica la paloma esa, hija de esta, hija de esta, esto es como magaño, esto es como un negro magaño, que le dicen magaño los españoles, este de aquí arriba es el criminal, el azul ese es el criminal, lo ha ido de allá arriba, ese es el papá del 3, y es el abuelo del 2, tiene que ver con los dos palomas que están convirtiendo ahora, y el moteadito es el, este moteado, este moteado es el peito también, y la mamá es la hija, y la hera con la tuve una hija del alibro viejo, este moteado es otro F2 del alibro viejo, un F2, una hija para arriba del alibro, el moteado, está sacando el coiro, esta es una hija de, una hija del alibro, la cogemos uno juevito y lo regamos y salió a la paloma esa. este negro, es el alibro, Con la paloma negra también que se ha trabajado aquí, la mayoría de los negros tienen que ver con la paloma esa que es mamá de Ferrari. Vean qué cosa más linda es. Allá voló bien duro, voló ese paloma allá. Bien duro, bien duro, bien duro. Aquí tenemos unas cositas ahí sacando. Este también es una paloma negra con un tiro de los transformes también. Esta azula es una triángulo vieja la negra. Esa es una triángulo vieja la negra vieja. Y esta es la ligadora, la paloma azula, está ligada bien. ¿Esta es la de barrio de chocolate? No, esta es la azula normal de barra. Esa barrio de chocolate ya no existe. Esa es la ligadora, esta azula está transmitiendo bien. Esa es hija de uno de los triángulos cerrados. Hija del triángulo cerrado. Hija de ese triángulo cerrado con la turbina. Y estos son los animales con los que estás trabajando. Mira aquí falta todavía el lado más. Aquí lo que hay es que andega. Es verdad que estás armadito, armadito. Mira esto aquí. Este aquí es un hijo de la ceniza que está compitiendo ahora. Me salió, se le partió la pata con un chiquito y yo estoy volando el hermano. Con el Mercedes-Benz. Esto se lo está todo desbaratado y ahora de pichón. Estos dos son F1. Los dos son F1 del criminal. La hija, que es esta la hija del criminal. Una hija del alirrojo en locura. Una hija del alirrojo en locura se le echó el criminal y salió esta azula. Y esta azula. Se le echó el criminal que es el papá. Y salieron estos dos. Dos jueces arriba del criminal. Sí, dos jueces arriba del palom. Es F2 del criminal. Es F2 del criminal. Es F2 del criminal. Es F2 del criminal. Es F2 del macho. Es el macho, es el macho. No, no, no. Están lindísimos, están lindísimos los dos. Estos son todos los que están ahí. Esta paloma azul alirroja es hija del pinto con otra de las barras de chocolate. y esta fue la mamá del palomo cenizo de la competencia con el cenizo este, el cenizo de la competencia de las persecuciones uno de los palomos que más persecuciones ha visto que hace bien insistencia eso es el tiro ese, esta pinta es hermana de la ceniza de la competencia de la campeona, esta también es hermana de la campeona de la mamá y papá esta es la mamá del Daniel con el cuño, esta es la hija del Feito y esta aquí arriba son dos hijas del duro y esta ceniza está bien linda, si la pudieran llevar la hija de arriba está bien, está bien, ahora se reizca, tocamos una belleza la ceniza esa la azul es hija del duro y la ceniza es duro también esta es la ceniza de la esquina que no la cogí bien vamos a traer el cajoncito esta es la ceniza de la esquina que no la cogí bien ajá vamos a traer el cajoncito esta bello bro, esta bello esta bello tenemos los dos F2 estos para que este mira que es para los que viene el candela no y atrás ahí tenemos un par de F1 del duro también F2 del duro también ahí atrás mandale un saludo ahí a a la afición a quien tú quieres a la afición, al CPC saludos para todo el mundo trabajando, seleccionando y probando los palomitos a ver que pasa contento con lo de uno el drile, campeón del CPC 2022 el propio sentido y